¿Qué pasa con el barco? En el sistema de manchas llevamos el pescado todo el día, y pues bueno, se puede pescar también, pero no estábamos pescando. Empezó el jaleo a las 2 de la tarde, y porque cuando los atuneros estamos en una zona, andamos siempre por radio, y en cualquier momento, cualquier cosa, pues, y entonces me contestaron y cayeron sobre nosotros, y la bengala en sí fue cuando estábamos en la balsa, para que supieran dónde estaban. Bueno, los barcos tenemos todos los años revisiones periódicas y revisando los inspectores todos, el barco sí sale a la mano porque está bien. El primer día ya llamamos, desde que embarcamos en el barco, ya llamé yo a mi casa, ya llamé tal, entonces pues, no se creía por el primero saludando, el saludito y tal, igual, y cuando le digo, mira, no te preocupes, que estamos todos bien, y ¿cómo? ¿cómo es? Yo no, que estamos bien, el barco se hundió, ay, hundió, no sé cuándo, pues siempre. Hoy en día hay cursos y tienen que pasarlo, en este caso nosotros allí en San Andrés, pues, hay que saber nadar, hay el tinglado contra incendios, o sea que, tienen que saber, si no, no me dan los certificados para que puedan embarcar. Intentar debollar esto para atrás y volver a la mar, eso no es otra cosa. Fue mi primera vez, me llevo un chasco, y nada, nervios y deseando llegar a Tenerife para ver a mi familia. No, miedo no porque sabíamos que estaba el barco cerca y venía en dos orillas por ahí y llegaba a recoger, y miedo no pasaba. Una niña y no hay trabajo en tierra y a la mar. Estábamos pescando y el patrón gritó aguja, y nada, en cuestión de segundos empezó a llenarse las sentinas de agua, y el barco a fondo, sacar las salvavidas, sacar las balsas, y nada. Las balsas, todos vivimos en una de 12 personas, era la balsa, estábamos libres dentro. Tiempo de hacer la maniobra, todo, meternos en la balsa y ver cómo el barco sigue hundiendo. Los nervios no puedes tener porque si no, no hacen nada. Todavía no sé nada, no sé si salimos esta noche o... no tengo ni idea, el patrón es el que sabe. Ya llevaba un curso previo, ya de supervivencia en el mar. Todos los marineros tienen que tener el curso de supervivencia en el mar. Cobertura ninguna, y unos par de días ahí fuera, por lo menos cuatro días sin cobertura. Gracias. 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 Gracias.